Buenas noches todos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a dar una pequeña charla y al final del video voy a contestar todas las preguntas que quieran hacer La charla se va a tratar sobre lo que significa lo que es el movimiento del ecocentrismo o sea lo que es el campo del ecocentrismo a mi criterio tiene distintos nombres por distintos pensadores se habla también de la ecología política o la política ecológica el humanismo orgánico yo también lo llamo el Gaia humanismo y de qué se trata este campo y el problema que encuentra y cuál es la condición humana que causa estos problemas El problema al cual me refiero es que vamos a darle un solo nombre llamémoslo humanismo biológico pero sabemos que hablamos del campo en general de esta ciencia ecológica digamos sociopolítica nace luego de un siglo en que las ciencias y la biología las ciencias biológicas explotaron, crecieron de una manera astronómica el siglo pasado y llegaron las ciencias humanas como la psicología la sociología y también la ciencia ecológica la ciencia ecológica empieza desde hace bastante algunos piensan que alrededor del tiempo de Darwin pero para el criterio más moderno se puede decir que ocurrió más alrededor de los años 60, 70 alrededor de Jonathan Lovelock que propuso la teoría de Gaia y que básicamente cierra en una sola comprensión íntegra las ciencias ecológicas diciendo que la tierra es una entidad viviente a la cual nosotros pertenecemos y que si nosotros destruimos con nuestra inteligencia su propósito vital como forma viviente íntegra es mucho más grande más compleja más grande y se va a reponer con o sin nosotros esa es la teoría de Gaia bueno y eso ha traído más pensando en mis tiempos o sea en mi juventud cuando durante el tiempo por ejemplo que estudiaba arquitectura en los años 80 la idea también era muy muy se había popularizado mucho la idea de construir autosostenibilidad con autosostenibilidad la agricultura autosostenible luego se llamó autosostenible o sustentable y este y hubo una o sea todo esto vino con una suerte una especie de auge de esperanza en el ámbito político también porque se empezó a pensar que el nuevo pensamiento o el movimiento ecologista también aplicable a a las ciencias sociales podía transformar la política no solamente las industrias el comercio la agricultura la construcción hacia lo ecológico sino que también las políticas hacia criterios más humanistas y con ello vinieron por ejemplo intentos de reforma en las instituciones judiciales penales de rehabilitación que son también más antiguas la idea no nace todas estas ideas no nacieron todas de golpe recientemente sino que la idea orgánica o la idea biológica el pensamiento arraigado en el diseño natural siempre ha existido en realidad pero con este movimiento los años 70 vino como también un crecimiento en un desarrollo político entonces mucha gente piensa que o institucional que nunca son fueron iniciativas que arrancaron con mucha esperanza pero como vemos siempre han caído sucumben a bueno a distintas explicaciones y una de las cosas que voy a explicar son los motivos los que yo considero los motivos reales porque muchas de las explicaciones que se dan porque por ejemplo nos importó más el capitalismo o la punición a un sistema judicial de rehabilitación es porque el hombre es malo es fallado es avaro siempre va a haber el mal siempre va a existir o sea este tipo de ideas y que por lo tanto hay que ser duros hay que ser fuertes hay que castigar hay que colgarlos a todos los que nos sirven y este pero realmente nunca comprendimos porque le cuesta tanto a las ideas humanistas biológicas orgánicas a este movimiento materializarse en en las distintas instituciones y eso es una de las cosas que quiero explicar bueno voy a pausar y pensar un poquito cómo voy a continuar bueno más o menos lo tengo en la cabeza es bastante difícil explicar lo que lo que lo que quiero explicar especialmente no teniendo mucha experiencia como locutor o lo que sea presentador pero bueno voy a tratar las ciencias ecológicas en su intención de ser aplicada sea a la agricultura o de manera a escala total o sea a escala de la civilización o a escala global digamos como transformación mundial o global o aplicadas a la política a la rehabilitación de la criminalidad en vez de o sea para transformar los sistemas judiciarios o penitenciarios o o sea todas todas las ideas que hubiesen llevado que hubiesen salido de este movimiento que también son las que se dirigen a a buscar el la desarmament desarmamentismo o sea acabar con las guerras eh todas 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 las iniciativas que provenieron de de este de este movimiento de esta del comienzo de este inicio de filosofía humanista biológica orgánica que nace que crece que nuevamente resurgen los años 60 70 un poco al principio de los 80 fallan no porque fallan solo ellas eh la civilización del ser humano falla o sea nuestros gobiernos fallan el gobierno falla porque eh el concepto para que se entienda eh la referencia en qué sentido eh relativo a qué fallan todos los gobiernos y todas las ciencias humanas eh tomemos nada más que el gobierno el gobierno básicamente en su esencia pretende ser eh una una ciencia o una inteligencia altruista o sea la idea de gobernar de administrar un país o una una sociedad eh portaría la intención de distribuir para todos los frutos o sea lo bueno que sabe hacer el ser humano si sabe eh producir comida si sabe producir abrigo vivienda defensa beneficios todo lo que sea el producto la inteligencia que el ser humano trae al mundo el gobierno como primera propuesta eh propone que distribuir eh todos los frutos de la inteligencia humana a todos los seres humanos ese es el concepto puro o sea la esencia eh o el ideal lo llamarían algunos de lo que de lo que sería un gobierno o la gobernación de un pueblo de una nación pero no lo logra por supuesto y el motivo por el cual no logramos todas las cosas que nos proponemos eh para la sociedad porque en realidad es así o sea nosotros nos proponemos todo inventor o toda creatividad de la de las ciencias y la ingeniería humana nace en el ámbito o sea en la inspiración de la creatividad que enseguida piensa universalmente o sea una persona no inventa un automóvil eh para que lo usen solo solamente ciertas personas no se inventa una manera de cosechar una comida para una una algo para una comida sí para que sea solo utilizada eh esa metodología por algunas personas no la creatividad del ingenio y la inteligencia del ser humano hacia los hacia los avances y por eso la civilización nace en el en el altruismo eh pero luego fallamos este seamos sea que estamos hablando de ciencias humanas eh ideas administrativas eh inclusive pensamientos filosóficos que 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 llevan el juicio que terminan por comprender cómo funciona y por qué funciona de la manera que funciona la la civilización también es una ciencia que parte de comprender al ser humano pero luego empieza a quebrantarse y a y a explicar que alguna gente por los motivos que sean es termina siendo mejor o peor falla o se supera supera la media y empezamos a diferenciar lo que primero nace como una comprensión universal del ser humano o sea que todas las ciencias humanas sean físicas sean conceptuales eh parten en su creatividad o en su ingenio digamos eh en un altruismo eh como motivación como intención inicial y luego fallamos fallan los gobiernos porque no ha existido nunca un gobierno que no haya producido gente que que desaventajada que no le llega la comida no le llega la vivienda son abusados son utilizados son esclavizados y están las desproporcionaridades este y es muy sencillo en realidad entender por qué le ocurre esto al ser humano el ser humano básicamente se encuentra en un paradigma o sea en una en una sola mente que tiene dos dos tendencias la colectividad altruista o sea el pensar desde la desde la perspectiva de la totalidad de la colectividad de la pluralidad y del y la perspectiva del individuo y las dos tienen características y las dos tienen cualidades la más compleja y tangible obviamente es la individual porque es la que encabeza la sobrevivencia o sea necesita sobrevivir sobrevivir cada individuo cada individuo de la colectividad necesita sobrevivir para que sobreviva la colectividad a pesar de que la colectividad es la prioridad o sea el propósito de la sobrevivencia y el éxito del individuo es que tenga éxito la colectividad ante todo luego si quedan sacrificados individuos no importa y esto comprueba que en realidad el objetivo supremo es éxito de la colectividad o sea la comunidad la pluralidad nace como primera intención y es primer objetivo siempre nunca se empezó por uno solo siempre la creación o la evolución parte de sus llamémosle invenciones o creaciones de formas vivientes en la pluralidad nunca piensa individualmente la creación y la evolución el individuo de cada especie piensa individualmente y su inteligencia o sea la colectividad no piensa como colectividad pero lo que hace el ser humano es comienza a tratar de utilizar su inteligencia que está mayormente generada por el individualismo para el bien colectivo pero no es la tendencia de esta inteligencia porque difícil de explicar pero que nosotros pretendemos ser la creación o sea pretendemos poder pensar para la colectividad pero en realidad nuestra inteligencia ha evolucionado a través del individuo entonces no importa cuán sea la visión que tiene una ciencia humana llamemos una política una filosofía civil una filosofía social para el bienestar de la comunidad una filosofía de gobernación no importa cuán amplia y altruista busque ser quizás comience con unos ideales fantásticos y unas ideologías supremas siempre está siendo llevada por el pensar del individuo y eso quiere decir que toda persona pensante cualquier persona que esté pensando o sea que sería cualquier o sea como viene a ver si lo puedo explicar mejor como viene pensado por el individuo y el individuo lo que más le importa es otro individuo tarde o temprano empieza con un concepto altruista y plural social colectivo pero a un cierto punto todo individuo sucumbe a cuánto le importa o cuánto te acepta cuánto te cree o no te cree o te entiende otro individuo o sea que estás contingente se dice no estás este como se dice necesitas necesitas la verificación necesitas la la aprobación o el pase digamos de otro individuo todo individuo en cualquier forma viviente en su razonamiento se encuentra con la necesidad de verificar sea su lenguaje su idea su razonamiento con otro individuo entonces ¿qué sucede? nada tiene valor a no ser que está llevado adelante a través del acuerdo colectivo entonces yo puedo decir bueno vamos a hacer esta manera de distribuir tal cosa en la agricultura en algún momento mi idea como siempre está de repente por ahí avanza y tiene el acuerdo de un montón de otros individuos entonces la idea colectiva se mantiene entera y y se realiza así como fue concebida pero siempre va a aparecer tarde o temprano uno que dice no pero y a mí y a mí cómo o sea le va a importar más va a aparecer el egoísmo de otro individuo en algún momento y de varios por supuesto si aparece el de uno eventualmente aparece el egoísmo de todos en las cosas más insignificantes quizás y eso hace que se empiece a no obstruir pero a condicionar la primer idea original colectiva altruista o sea que el concepto puro de la idea del pensar de un individuo a lo mejor que tenía la idea una idea muy buena que alcanzaba para que todo alcance para o sea que abarcaba para que todo alcance a todos al momento de tratar de materializar y instrumentalizar esa idea esa invención de gobierno por ejemplo se encontró con el condicionamiento de tantos otros individuos y hubo que negociar para poder siempre mantener la aprobación porque sin la aprobación de los demás nada puede ni siquiera una palabra puede mantener su definición ni siquiera el vocabulario puede mantener su definición sino nos confirma otra persona que esa palabra significa tal cosa todo lo hacemos siempre más de una persona lo hacemos por lo menos dos personas sea concepto sea construir algo sea la estructura que va a servir a la sociedad para lo que sea entonces por este motivo todas las grandes ideas fallan fallan eventualmente porque la inteligencia de los seres humanos están condicionadas por su necesidad a ser aceptadas por otros individuos entonces nunca logran materializarse los conceptos más puros más altruistas más no segregantes más incondicionales o sea siempre hay una manera que va a decir no pero yo no alcanzo o esperame a mí dice otra persona y ahí se empieza a a a a a ralentar quiero decir a ser más despacita o sea se empieza no a atorar pero te empieza a comer el tiempo el tiempo empieza a a tener más importancia y no alcanza el tiempo para encontrar las resoluciones necesarias para mantener el altruismo completo o sea la universalidad la pluralidad o la universalidad completa de esa idea y se termina por decidir algo algo que ya dejó alguien afuera de alguna manera alguien quedó para más tarde para después me está flasheando la lucecita no sé si quiere decir que se está grabando así que bueno entonces esto explica lo que le pasa al ser humano básicamente tenemos un paradigma existencial en el que nuestra inteligencia está formada por el individualismo pero tiene concepción de la totalidad plural de la especie o sea de la colectividad completa tiene conciencia tiene inteligencia hacia ella porque de repente nos vienen ideas que distribuirían sea lo que sea para todos sin condicionar sin diferenciar las personas ahora nosotros por el otro lado hemos creado también una una explicación de moralidades de valores espirituales y religiosos que explican lo que le pasó al ser humano según explicaciones religiosas con tintes de divinidad y tenemos o sea que nos hemos justificado porque no logramos alcanzar las cosas en un abarque total para toda la colectividad humana que primero proponemos o sea porque nos metemos la culpa nosotros básicamente en vez de darnos cuenta lo que le pasa a nuestra cabeza en este paradigma que lucha querer ser colectividad cuando solo es capaz de pensar individualmente y se tropieza y no logra armar y mantener y construir y manifestar esa idea íntegra y totalmente plural o colectiva lo justifica con un montón de historias que tenemos venimos trayendo hace muchas generaciones y que explican para darnos paz porque el ser humano no puede estar con algo que ocurre mal o que no entiende o que necesita entender o que le duele o lo que sea y no venga explicado la inteligencia para sobrevivir siempre tiene que explicarse lo que no funciona o el misterio o o lo desconocido si primero no lo asustó o lo intimidó después va a pegar la vuelta y va a querer entender lo que fue eso que primero lo asustó siempre volvemos y necesitamos explicar todo básicamente contestar todas las preguntas entonces así es que en algún momento hemos creado una narrativa que no se mueve tanto por lo científico sino que se pretende explicar lo que en realidad también es científico es biológico es neurológico pero lo trata de explicar de otra manera y nacimos al par nos pusieron en el paraíso y arruinamos lo que nos dieron porque tenemos un problema al cual estamos desafiados y todo eso pretende explicar lo que en realidad es una un paradigma existencial que simplemente nos define es lo que es lo que lo que nos pasa lo que somos y no quiere decir que no lo podamos superar porque obviamente si lo podemos explicar quiere decir que podemos ser conscientes de ello de ello bueno ahora que explique todo eso voy a pausar otra vez y voy a ver con que sigo bueno no estoy muy seguro si este orden va a seguir bien el ecocentrismo el humanismo orgánico Marx y Engels y los pensadores de esa época que también provienen de un movimiento biológico y científico eso es lo que no entiende la gente ellos sus pensamientos políticos provienen de algo que empezaron a comprender con respecto a la psicología del ser humano lo que pasa es que no lo encuadraron de esa manera y se desarrollaron argumentos políticos de crítica social entonces nace el marxismo básicamente en la crítica que describe a un capitalismo que causa desproporciones y desigualdades y abusos que pone el poder en la mano de pocos que se sirven de la opresión o de la ignorancia de las masas para poder mantener sus esquemas de poder y en realidad el marxismo no explica que simplemente falla el capitalismo por la misma por el mismo problema que luego falló el comunismo por el mismo problema que siempre fallaron todos los gobiernos es el paradigma humano que no está capacitado como colectividad a mantener una intelectualidad siempre colectiva o sea no podemos mantener la inteligencia política en un pensamiento total íntegro de la colectividad a través de cada individuo al contrario cada individuo tiene tendencia a pensar individualmente por lo tanto las ideas más grandes más altruistas van a venir van a empezar a ser chupadas para adentro y van a empezar a aparecer las inadecuacias las personas que vienen corridas de lado o que no entran en los beneficios de la idea o que quedan atrasadas o quedan o sea que el comunismo trata de resolver y trata de hacer funcionar algo a la fuerza pero ¿qué pasa? como es una lógica de una lógica de funcionamiento social está siempre necesitando de de arreglar un sistema una metodología una administración con otra gente y son todos somos todos gente que que piensa como el ser humano piensa individualmente o sea que siempre sufrimos el mismo problema entonces han tratado de obligar el concepto un concepto que tendría que ser más plural y más pero en realidad parte porque quieren hacer lo contrario lo que ocurría en el capitalismo entonces lo obligan con otro tipo de sistema pero al final las maneras en que lo lo tratan de implementar son muy inhumanas porque no le da poca satisfacción a la persona en producir en crear inventar y quedarse con las cosas tenemos aspectos de la naturaleza humana que no están mal son simplemente así o sea nosotros nos gusta tener lo que producimos y lo que inventamos o lo que cosechamos no solamente para nosotros mismos pero es un placer juntar cosas para luego tener para dar también o sea no es cuestión de que el ser humano es malo y de alguna manera el comunismo también asume que hay que obligar al ser humano porque de alguna manera es malo y si no lo obligas a que dé lo que produce o sea ¿qué ocurre? porque está también basada en una en una sistematización de lógica social también falla porque es el paradigma humano que nunca vamos a escapar nuestras ideas plurales altruistas de integridad colectiva como conceptos de repente pareciesen que quieren o que pueden lograr algo porque lo quieren lograr pero en el momento que hay que implementar y tratar con cientos de otros individuos empiezan a aparecer los requisitos de cada uno de esos miles de individuos y que empiezan como a comerse de a poquito y a destruir el concepto sino que para tratar de hacerlo funcionar bueno esto es lo que acabo de explicar entonces la única manera en que puede funcionar un concepto que mantenga la colectividad entera la colectividad humana entera en sus conceptos sus ideas de administración política es que sea precisamente eso y para que sea eso tiene que ser siempre lo más posible una idea un concepto un propósito una 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 meta digamos y para y más que un sistema y para que pueda ser siempre una meta un concepto un propósito que pueda ser comprendido de la misma manera por cada persona en el planeta tiene que ser una especie de filosofía espiritual una especie de moralidad moralidad humanista moralidad espiritual algunos se necesitan una religión bueno una religión es esa es una familia es una escuela de pensamiento de valores pero no creo que haya necesidad de llamar una religión si se puede hablar de un propósito y después luego crear una estructura para que se comprenda para que esos valores y esos principios humanistas o ecológicos tengan tengan su ubicación entonces empieza por ejemplo por lo que más le importa y lo que siempre va a ser lo que al fin y al cabo es lo más importante para el ser humano y es su hogar es su planeta o sea si no tenemos aire agua limpia no hay o sea lo primero que hay que pensar es en la salud como lo estamos viendo y y si la salud falla no hay nada no hay sistema que sirva entonces por eso la prioridad en realidad bueno hay hay distintas analogías o metáforas que se podrían hacer para que se entienda por qué la biología y la salud la ecología las ciencias que mantienen el óptimo estado ecológico y cuando se habla del óptimo estado ecológico del planeta se habla del óptimo estado de salud del ser humano también se podrían hacer metáforas para explicar todo eso pero bueno a lo que voy es que principalmente tiene que ser algo que cada uno quiera hacer y de la única manera que se puede lograr eso es enseñando y educando a nuestros hijos a que comprendan cómo funciona el planeta las ciencias ecológicas y eso es lo que vieron los ecologistas de los años 70 se dieron cuenta que este tipo de de mentalidad de filosofía de manera de comprender las ciencias que todo está conectado que 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 hay distintos niveles que no sé todas las 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 complexidades de la ecología son en realidad una filosofía universal que luego es aplicable a la política que luego es aplicable también a todo se puede ver a través de esa comprensión este claro lo que pasa es que para para que se pueda convertir en una también una manera de organizar un país un gobierno un partido político existen los políticos los partidos políticos verdes hay que completar toda la todos los aspectos de la civilización en ese partido o sea por ejemplo los partidos verdes se mantienen alejados de ciertas cosas no quieren tocarlas porque cuando se trata de dinero el funcionamiento de la economía hay algunos que se han han penetrado bastante con cómo generar economía a través de la autosostenibilidad pero no hay algo que pueda directamente sacar una estructura y sustituirla tenemos problemas de entre las naciones de 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 poderío de soberanía de derechos y de principios que tienen que ver con que han generado la ley leyes internacionales un montón de cosas que los partidos verdes son como son como niños no saben para dónde o cómo acercarse a un montón de zonas y la única manera que se que podemos crecer como filosofía ecologista humanista en la política es tratar cada cosa que el mundo de hoy trata sólo que a través de de esto y falta muchísimo hay muchas cosas que también son difíciles porque han sido creídas que ser verde ser ecológico ser humanista quiere decir algo y en realidad no era eso lo que quería decir quería decir lo que irónicamente o curiosamente parecería ser más de la derecha y hay muchas cosas que no están ordenadas bien y nada es realmente de la derecha del todo lo verde lo ecológico lo humanista en realidad se trata del centro del centro desconocido del centro que no fue desarrollado o de un centro que nunca le dieron importancia que van que pasan para un lado y pasan para el otro y le pasan por encima y nunca se dan cuenta que eso es la verdad ahí es donde está el camino que se debe seguir y qué más quería a ver si me acuerdo de algo que se me olvidó que se me puede haber olvidado bueno si no básicamente es que algo que contempla un poquito lo que le está pasando al mundo occidental en este momento hay como una desesperación por parte de los que tienen poder por parte de los políticos la gente que se cree que entiende cómo de qué se tratan todos los distintos las distintas formas de gobernar las naciones básicamente en una familia de ideas que puede hacer que se se crean opuestas unas a las otras pero básicamente el mundo occidental y el mundo en este momento funciona alrededor del mecanismo del dinero y todo el mundo está funcionando o sea todo está armado sobre el dinero y el problema esencial con el dinero y esto se podría aplicar a los países socialistas o sea al nivel que lo quiero que lo quiero enfocar prácticamente no hay muchísima diferencia entre los gobiernos capitales a no ser que no yo por ahí si se habla de Cuba pero aún Cuba o sea este es el tema el funcionamiento o digamos los engranajes de una administración gobernativa de una nación para que funcionen todas las cosas están armadas alrededor de lo que facilita el dinero los financiamientos sea en una escala mínima en un minimalismo que se podría decir algunos países socialistas están cerca o se creen que están bastante configurados alrededor de una ausencia de eso o sean totalmente convencidos que cuanto más rico es un país mejor es más puede hacer más mejor es su calidad de vida para sus ciudadanos o sea capitalismo liberal Chicago Boys al extremo básicamente el ser humano lo que hace es le da su conducción a las necesidades de dinero porque si vos decís lo que necesitamos para que funcione algo es dinero o sea es como decir si vos querés armar una casa con ladrillos te va a salir cuadrada la casa o sea si armás una casa con bolas o con anillos te va a salir redonda básicamente eso es lo que quiero decir el dinero para que pueda funcionar necesita cada vez más dinero o sea todo lo que crece necesita alimentarse alimentarse para hacer más de lo que puede hacer o de lo que es capaz de hacer entonces por eso las democracias capitalistas hablan tanto de crecimiento de crecimiento porque es lo único que piensan que se necesita para que se pueda mejorar o salir de los problemas que tenemos más dinero más crecimiento y ya vamos a llegar un día vamos a llegar a tener lo suficiente que nos va a permitir y este quizás los países que tienen menos problemas en realidad no es que tengan sean tan ricos sino que se trate más un poco de algún tipo de balance que han encontrado en alguna manera de balancear las cosas que resulta en que sus países parezcan que la distribución es más equitativa pero la idea del del ecocentrismo o del el humanismo biológico el gayo-humanismo como lo veo yo en vez de criticar otros sistemas de gobierno y posicionarse como una alternativa que es mejor creo que debería directamente reconceptualizar la condición humana y darse cuenta que nosotros nos agarramos a los sistemas porque nuestras filosofías de ciencias humanas no logran mantenerse a flote porque buscan tratar con otros seres humanos que comprendan las mismas otras las mismas ideas de administración que proponen y nos encontramos con el paradigma de nuestra condición de seres humanos esta dicotomía entre que ocurre en nuestra mente entre el deseo por la colectividad pero el pensamiento individualista en realidad termina dominando entonces habría que entender esto y sabiendo esto por lo menos sabemos dónde está el peligro constante en el cual cada individuo puede caer por eso hay que armar bien una idea pero es una idea que no puede tener pretensiones sobre el comportamiento de otros porque en el momento que estamos pretendiendo el comportamiento de otros es donde encontramos problemas a nadie todo el mundo se quiere sentir libre y cuanto menos parece que estamos siendo gobernados por algo mejor más libres y más ganas de dar y de hacer tenemos también entonces de la única manera de lograr algo de lograr que pueda mantenerse un sistema realmente social socialista en el sentido de humanista realmente que sea humano para todos es que se comprenda un concepto que guste y que guste porque se entiende se entiende que es generoso hacia todos y sea comprendido y entendido por todos para que sus conceptos generen un comportamiento distributivo o sea en el diseño de las distribuciones que satisfagan sus metas pero que a la vez le salga a la gente de hacerlo espontáneamente en el sentido espontáneamente en el que lo puedan generar o crear o diseñar ellos mismos y para generar crear o diseñar algo que sea de naturaleza administrativa o científica no es una creatividad pura sino que se necesita una enmarcación o sea se necesita una serie de principios por ejemplo que que nadie duerma en la calle que todos tengan acceso a la mejor comida que todos tengan acceso a las mejores ciencias médicas que tiene el hombre o sea un montón de criterios esto es de una manera general que después van dando las maneras a escala más chica que se generan dentro de esos criterios más amplios siempre basándonos en principios distributivos de toda la colectividad o sea para toda la especie en ningún momento se debe dejar de pensar en todos y no se puede no lo que hay que hacer es generar una filosofía de estructuración que en ningún momento diga para estos o para aquellos sino que siempre para todos siempre para todos siempre para todos y dentro de ese marco se configura lo que sea o sea si hasta el dinero si el dinero se hubiese inventado y se hubiese estructurado y sistemas creados dentro de una filosofía de siempre todos 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 y nunca para el que haga esto para el que tenga o para que el primero logra sin separar la gente de esa manera nunca hubiese sufrido o sea que eso querría decir por ejemplo que el dinero hoy sería transparente todos no sería nadie tendría necesidad de esconderlo ni de ser secretí que sea una cosa secretiva secretiva bueno que sea que se necesite sigilosidad secretismo o sea todo el mundo que conocemos hoy alrededor del dinero no sería de esta manera sería de otra manera si lo hubiésemos inventado y desarrollado en un concepto sociopolítico perpetuamente plural o sea altruista de toda la especie de todos de todos de todos todas las formas que hubiésemos diseñado para distribuirlo y para hacerlo útil nunca hubiesen tenido exclusividad nunca se hubiese generado ningún tipo de elitismo con clases sociales que tienen que ver con el dinero todas esas cosas nunca hubiesen aparecido porque nunca le hubiésemos dado lugar a que ejercer sus propias virtudes materiales o sea sus propias necesidades según lo que dotábamos nosotros al dinero por un problema de cómo la importancia que dábamos la importancia o sea los instrumentos el ser humano vive en una en una condición existencial además del paradigma mental que expliqué el ser humano evolucionó en la dificultad de la existencia terrenal o sea azotado por un montón de cosas que hizo que evolucionemos con sospecha con miedo a escapar siempre al sufrimiento a buscar la comodidad o sea buscar la comodidad tiene que ver con escapar el sufrimiento escapar el frío escapar el hambre escapar la amenaza de un animal o de una peste de un terremoto de una de qué sé yo de otros seres humanos que también pero eso no formó la mayoría o sea la 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 colectividad siempre predominó en la formación evolutiva nosotros desarrollamos sospechas defensividad miedo más que nada por la condición terrenal no porque otros seres humanos no son capaces de matarnos sino que por la condición de esta tierra por lo que es vivir la condición existencial eso es lo que generó una ansiedad algunos filósofos científicos piensan que es miedo a la muerte pero no es verdad eso porque nosotros no vivimos pensando en la muerte vivimos pensando en vivir en realidad y eso tiene todo el sentido del mundo porque si no no quisiéramos continuar a evolucionar a crecer y a vivir la muerte es siempre algo que no pensamos ¿verdad? en realidad eso que se refieren ellos esa filosofía tiene que ver con que evolucionamos en el miedo entonces ¿qué pasa? al ser un componente tan fuerte en el subconsciente nuestra psique la preocupación el querer escapar al sufrimiento el sospecho todo instrumento que nos que nos facilita vivir y lo buscamos porque lo creamos porque queremos que la vida sea más fácil y que se sufra menos cada instrumento que inventamos es como es como salvavidas lo agarramos y y después nos cuesta alargarlo y el dinero es el es el mayor de todos porque tiene un poder implícito que con eso podemos al haber hecho un mundo que con el dinero podemos obtener cualquier cosa comida se ha convertido en en una cosa o sea hay muchas sociedades que no entienden el materialismo o la desesperación por el dinero o la la inhabilidad a alargar el dinero o regalar el dinero y si vos mirás las sociedades son culturas que se cambian se intercambian mucho las cosas viven sin estar tan agarrados al dinero sino que simplemente son quizás aldeas son culturas tradicionales donde las cosas se hacen y se comparten siempre esa es la primera la la primera directiva es la colectividad las exigencias materialistas nos 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 hacen que nos alejemos de la tendencia más fuerte que es la colectividad y desarrollemos más la parte del pensamiento individualista y por lo tanto nos nos hagamos sociedades que están construidas más alrededor de esa parte de nuestra mente la la sobrevivencia del individuo pero no es porque esa no es la tendencia humana en realidad o sea muchos piensan que caemos en algo que es nuestra debilidad el egoísmo en realidad no en realidad cuando si nos dejan tranquilos o sea cuando han habido guerras que quedaron todos en el campo sin el imperio sin los ejércitos ahí aparece reflorece la especie empiezan de vuelta a plantar las papitas y a hacer sus fiestas y festivales a compartir lo que hacen en realidad la primera tendencia es la colectividad por eso en realidad las tendencias socialistas y marxistas por más que se equivocaron en sus maneras de manifestar materializar sus ideas son un paso evolutivo son una idea es un pensar que trata de volver al principio trata de volver a lo que es el concepto original de la gobernación que es una manera inteligente o sea racional lógica para dar a todos lo que es capaz de producir el hombre para su propia sobrevivencia y bueno y habría una manera de lograrlo habría una manera de lograrlo pero tenemos que estar dispuestos a a volver a hacer todo a largar a reinventar todo a reinventar la manera en que pensamos la civilización la distribución la creación de nación la gobernación tenemos que estar dispuestos porque hemos construido un mundo que se agarró a la a la propuesta de salvación que da lo material el instrumento esa salvación que siempre vamos a seguir buscando porque evolucionamos temiendo la condición existencial o al menos teniendo sospecha y tendencia a la defensividad aunque como dije antes si todo está bien lo que vamos a querer armar es la paz colectiva primero siempre es como una es como un eslabón flojo digamos lo que es irnos a la defensividad a la sospecha al querer quitarle a otra persona algo que tienen al miedo o sea eso es como algo que no es una tendencia primaria es algo que le puede ocurrir como un eslabón flojo digamos pero la tendencia mayoritaria es el bienestar la paz y la colectividad en realidad o sea que la especie quiere sobrevivir y va a sobrevivir porque la evolución crea una forma viviente para que tenga éxito por eso la colectividad siempre tiene más fuerza el bienestar la paz el distribuir la generosidad el avanzar el crecer todo eso va a tener siempre mucho más fuerza pero la 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 mentalidad del individuo es es la que viene más azotada por lo que le puede llegar a pasar a una sola persona y toda todo ser humano todos los individuos tienen o sea esa 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 parte en ellos también que saben lo peligroso que puede ser la tierra lo peligrosa que puede ser la tierra también entonces es como una alerta una o sea te olvidás de que está el botón de alarma ahí pero está entonces de vez en cuando te das vuelta y lo empezás a mirar demasiado y empezás a obsesionarte y te moves y te querés estar cerca del botoncito de alarma pero en realidad lo que queremos es vivir y olvidarnos de que está ese botón esa es la la real condición más grande más constante más amplia más verdadera al fin y al cabo este entonces eso quiere decir que tenemos que generar inventar diseñar crear sistemas gobernativos administrativos distributivos institucionales que están construidos en un esquema de filosofía que permite la comodidad de esa colectividad de ese avance de esa generosidad de esa capacidad de estar bien sin gobierno en pocas palabras o sea conceptualmente lo que pasa es que ya tenemos mucha inteligencia y podemos hacer demasiadas cosas y al tener tantas cosas empieza a aparecer la competencia yo también lo quiero entonces hay que estar siempre pensando esto lo inventamos pero lo primero que hay que hacer es que todos lo tengan o sea no como si fuera un teléfono un celular sino también las demás cosas todo todo lo que genera todo lo que inventa todo lo que aparece en la civilización tiene que ser enseguida de todos entonces para que eso pueda ser posible hay que volver a hacer reconcebir la manera en que fluirían todos los artefactos las ingenierías las maneras en que se administra un país la institucionalidad de una nación y bueno todo vendría se tendría que volver a ser repensado inclusive las filosofías sociológicas o sea no hay buenos y malos hay un ser humano que de repente empieza a a resentir de que no fue incluido porque lo que más sentido tiene es que sea incluido en la totalidad y en la igualdad de toda la colectividad entonces cuando una persona viene desechada o menospreciada o segregada o se le da o termina gozando demasiado menos de lo que goza otra otro grupo de gente en la sociedad aparecen todos otros otras dinámicas que son más apartenentes a la mentalidad individual del individuo de esa parte de la mente que dice bueno yo tengo que sobrevivir me tengo que defender porque veo que me están atacando por lo tanto y qué pasa tengo que explicar porque yo no soy malo dice toda persona yo no soy malo por lo tanto son ellos los que están equivocados eso es lo natural por eso la gente que por eso ocurre que nosotros juzgamos las personas y cuando alguien le pregunta a esa persona vos pensás que hiciste mal en realidad no es capaz nadie de pensar y darse cuenta que hizo mal porque lo que no entiende es por qué el mundo le hizo lo que le hizo lo que es más natural es que la colectividad esté siempre entera que nadie sea separado entonces como tenemos que preguntar como tenemos que contestarnos la pregunta porque el mundo me ha separado o a mí me ocurrió esto y no estoy con los demás ni bien yo veo una diferencia con la mayoría de la gente alrededor de lo que sea mi mente enseguida no lo puede procesar eso tiene que haber una explicación y hay un montón de explicaciones en el mundo hay un sinfín de explicaciones que inclusive la gente que viene corrida que viene que goza menos de la civilización termina creyendo y aceptando y hay gente que dice yo nací yo nací malo yo nací porque terminamos convenciéndonos que algo le pasa al ser humano pero algo errado le pasó al ser humano bueno voy a acabar esto nada más que por el hecho que es una hora ahí está así que gracias por haber porque si no no sé dónde terminarlo gracias por haber escuchado y hasta la próxima gracias por haber